El sentido de este evento es fortalecer los vínculos entre la universidad y sus graduados. Esto tiene varias formas de hacerlo, digamos. Por un lado, la relación con los colegios profesionales de la ciudad, de la provincia y del país. Participa la Confederación General de Profesionales, la Federación de Entidades Profesionales de la provincia de Santa Fe y la universidad como coorganizadora. Aquí el propósito es pensar y discutir sobre la participación de los graduados en el cogobierno de la universidad. Esto es la parte que nos compete como órgano de gestión y de gobierno de las entidades universitarias, de las instituciones universitarias y ver aquellos mecanismos que pueden facilitar, agilizar y promover las relaciones fluidas de los graduados con la universidad. Pretendemos que los graduados vuelvan al ámbito en el que se formaron. Porque además, en estos tiempos de cambios tan vertiginosos, la formación continua es una herramienta fundamental para poder seguir en un proceso de actualización permanente en los contenidos para el ejercicio profesional. La universidad argentina tiene esta tradición de involucramiento activo de los graduados. Esto está consolidado en la estructura de gobierno que establece el estatuto, pero evidentemente no basta. Este es un evento, una actividad que está destinada a fomentar o a incentivar, a reforzar esa relación entre la universidad y las organizaciones gremiales profesionales. En este caso es el conjunto del sistema de colegios profesionales de la provincia de Santa Fe y de la nación, del país todo. Nos parece que es una oportunidad para reforzar ese tipo de vínculos que hacen, repito, a lo estructural de nuestra universidad.